¿Qué es lo que está pasando? Pues nada de ello. ¿Pudiese ser? Ah, pues bueno, esto es un caso, sin respuesta. Imagina que un día despiertas de una larga enfermedad y nadie a tu alrededor parece entenderte. Tratas de explicarles que tú tampoco comprendes lo que te dicen, pero no lo logras. ¿Qué harías? Esto le sucedió a Ben McMahon, un joven australiano común y corriente que en el año 2012, a la edad de 21 años, sufrió un terrible accidente automovilístico que lo dejó sumido en coma. Y no sabían cuándo despertaría. Tampoco sabían si en el caso de hacerlo sería el mismo de siempre. Una larga semana transcurrió sin ninguna novedad cuando de pronto Ben despertó. Pero la euforia y la emoción desaparecieron rápidamente cuando de su boca salieron palabras que nadie podía entender porque no estaban en su lengua materna. El inglés. ¿Qué idioma era? Ben hablaba de manera fluida lo que después descubrieron que era nada más y nada menos que chino mandarín. Un idioma que el joven había estudiado de manera superficial y que ni siquiera podía recordar y menos sostener una conversación. Toda su familia estaba sorprendida y los médicos no encontraban explicación alguna. Lo más curioso del caso es que Ben no recordaba ni una sola palabra de su idioma natal, por lo que tampoco él podía entender lo que la gente a su alrededor le decía. Esta historia ha dado la vuelta al mundo ya que el joven se ha convertido en una celebridad al conducir su propio programa de televisión. ¿Adivinaste? En chino mandarín. Hola, hola. Bienvenidos a ver este video de la siguiente semana. ¿Qué fue lo que pasó en el cerebro de Ben? No se sabe con claridad. Lo que sí sabemos es que iba sentado al lado izquierdo del automóvil y los daños sufridos en la cabeza fueron también del lado izquierdo, especialmente en el lóbulo frontal, lo que le ocurrió a Ben no es un caso aislado. En el 2010 hubo una historia muy parecida de una joven croata de 13 años que despertó de un coma hablando alemán, incapaz de recordar cómo expresarse en su croata natural. Al igual que Ben, había estudiado alemán en la escuela, pero nunca lo llegó a hablar con fluidez. En el 2013, un hombre estadounidense se despertó hablando sueco. Por su parte, para Ben, cuando la inflamación cerebral disminuyó, recuperó su capacidad para hablar inglés, aunque mantuvo su asombrosa habilidad para dominar el chino. Por lo visto, el accidente de auto desbloqueó de alguna manera y de forma permanente su capacidad para dominar el segundo idioma y cambió su vida para siempre. Los médicos no han podido aún dar una explicación racional del fenómeno y los defensores de lo paranormal sostienen que esta habilidad se debe a la reencarnación de Ben, quien en su vida pasada fue de origen chino. ¿Cuál será la verdadera respuesta a la historia de Ben y las demás personas afectadas por este fenómeno? ¿De qué es capaz el cerebro que aún los científicos no han descubierto? El caso de Ben y su dominio del mandarín seguirán siendo un caso sin respuesta.